Abrazos, ha llegado el momento de dedicarles uno de los temas a mis compadres, por supuesto a los famosos Locos Cris y la famosa Changuicha Y bien uno de los temas para el famoso Alex, toda la organización WK, muy en especial es uno de los temas que queremos enviarle a toda la gente que gusta buena música El día de hoy nos encontramos con la crema y nata por supuesto de San Antonio Cajalotepec, nuestros grandes amigos del famosísimo Manny, la voz Sonido Florida Por supuesto naturalmente Sonido Padrote y Sonido Caricia Vamos a bailar uno de los temas que quiero dedicarle al famoso Flamita Ha llegado el momento de dedicar una de las melodías, no de esas mamadas del amor tóxico y la chingada, no Este tema en verdad va dedicado a esas parejas enamorados que bueno pues siempre se andan peleando Pero en alguna de esas parejas llega la prudencia, se quita el pincho orgullo y le dice mi amor No te vayas, te quiero, te extraño, solamente quédate un poquito más conmigo Así se llama este tema, escucha que bonita rola Este tema es dedicado para el hermoso Vianey y el pequeño Fidel, sí señor Hasta atlisco de parte del VIX, Gabriel Escúchalo Flamita Sí señores, el Grupo Fantasma De Perú para Puerto Rico, Colombia, Venezuela y México Como dices Para mis gallinas de la veintisilla Sí, sí, sí Xelobo, dices Vamos a bailar Esta noche Esteban Vamos a bailar Dij Cung, 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 cung Esta noche siempre de corazón Carina, vivienda, las que le gustan a usted ¿Cómo dices? No quisiera que te marches Mi amor Dice Para el García y los tres amores, Josefina y Belé Mi amor No quisiera que te marches Esta noche Los tres amores, Josefina y Belé Andale y pollo total para mi chulo ardillo Pantona Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Eh Oye que bonito Ahora el César Los malditos de la Z Malditos parroneros Alex Chato y güero Vamos a bailar Destino esta noche ¿A qué pincha temazo y qué? Con la voz de ardilla Ya lo digo goculo con mi hermano Vegetta Sonido Cariche El mejor del planeta El famoso Peruzzi El canal en los Ogrillo Ballines de la 25 Flamita El lobo El famoso Torito Mari Mari Malditos parroneros La cubia Cari Cierra el corazón Quédate y ya lo verás Como dice El sabor de mi tierra Carina Bien exas Mari Hernández Mi pastelera Vamos a bailar Esta noche Para Ari La hermosa Yuli La familia Cuaria Mi Aijana Me olvidaba de Panamá Esta noche La hermosa Ari Ya se apagó compadre Chavalillo Todos los famosos chocotitánicos Todos el estar mal pagados Ya nos acompaña Y dice Quédate un poquito más Cucucu Esta noche Para Rubén Y la hermosa Chío Banditos hippies de coraza Mi hermosa 6 de la mañana Amor Escúchalo El famoso chanquita Locos crazy De las que le gustan a ustedes Mari La Voz y su gran mal No quisiera que te marches Mi amor Este tema para Chapulín Y la famosa Leza Mi amor ¿Cómo se llama? Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Mi compadre Quique Luquifaraones Y su gran amor Laurita Esa noche de corazón El famoso Ratón Barrio PBC Pajarito y pajarita Mi tocada Rodrigo Mosco Yuli Bata Cacalotepec El famoso Piolín Y Nación Martínez Toda la gente de Tonalcín La dice Que intentemos con la voz de Arbilla Mi amor Mi amor Y que suene Y que suene una maravilla No somos de aquí Mucho menos de allá Malditos parranderos De la noche de Los demás Y que suene una maravilla 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 Alex Pampa Tuercas, Nito Chuy, Lupita, Reshita Todos los chocotitanicos Está choche Él está mal pagado ¿Compadre Manila vos? Sí señor Esta noche Gracias por la seba la cepa ¿Cómo se llama la cepa? La señora Florencia Agárrale seba Esta noche Esa noche Ahora que suene perrón ¿Cómo dice? El famoso chitacás El famoso moto Mi compadre araña Oye siempre sonido caricia de corazón ¿Cómo dice? Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Para mi hermosa señora Rosita Y como recuerda Estos bonitos temas La señora Rosita Ábrale la rueda señora Rosita El fantástico sonido caricia ¿A qué pinche te vas Solexa? Y el famoso chapulín Amor, amor, amor ¿Ya te perdonó? Quédate un poquito más En mi cabeza una gorra En mi oreja una arete Sonido caricia Lo mejor hasta la muerte Los famosos perusis Mi canal en lazo El famoso perusis Grillo Juanito, Quintito Los famosos perusis Los martines del 25 Flamita, Torito Es el lobo y la bellísima Mare Martínez Rubén Matitos hippies Para mi hermosa Belén La gente de Minerales Puebla Esa noche nos acompañó Y no me olvidaba de Panamá Ni de San Antonio Y yo no me olvidaba de San Antonio Cacalotepec Mi segunda casa Caricia ¡Qué bonita rola el famoso! Flamita, Mayines Boludo, mi torito Mi compadre, Andrea De Cuauhtlancingo Ahí está su tema De parte de la pinche lexa A una borracha Sí, señor Esa noche cigarros y dulces En Zapata Agoniza, se va ¡Ay, último cachito! Ya llegamos, ya vamos reportando Toda la jipi manía Para el choro, el pitufo, el rol La serie Enchupes, malditos, hippies, cuervos Toña y el famoso panzón Eches papito ¡Qué bonita rola el tigrín y yes! Ahí está, Flamita ¿Me guardaste? ¿Un poquito? Gracias Hoy cerramos, dice ¡Qué bonita rola el tigrín y dulce! 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 Cuando estés triste y tengas ganas de llorar Asómate a tu ventana y será una estrella brillar Acuérdate de tu familia La maldita hermandad Siempre te va a apoyar ¡Toda mi seguridad! Guano, Alex, Johnny, Chucho, Pocho, Elio, Mani, Loco, Armando, Plintos y el famoso Dave Siempre con el sonido de mis amores El famoso Mosco Cácalo te pegue Esta noche quédate un poquito más Para mis gallines de la 25 Eso, Esteban, eso es de lo que te decía Sí, sí, vamos Oh, sí, es cierto Sí, es cierto, amigo A tu flapita Bueno, pues gracias a Dios el día de hoy A ver, agárrame, Esteban Agárrame, por favor, Chito Me voy a trepar Déjame ver Ahora sí los veo Desde aquí los estoy viendo, ¿eh? Sí, señor Para los famosos huesos Esta noche me acompaña mi hueso 31 La huesomanía Todos los que es papacitos de la cumbia Vamos a bailar Y viene uno de los temas sabrosos Viene uno de los temas que le prometimos que íbamos a estrenar Ya está grabando mi compadre, sí, señor Los famosos hermanos Mesa Pero antes de presentar este tema y que lo vayamos preparando sabroso Exacto, Esteban, usted sí sabe del dos, por favor Queremos hacerle la cordial invitación para el próximo 22 sábado de febrero del año 2020, sí, señor Nos vamos nada más y nada menos con mi compadre el famoso Flamita de los Mayines de la 25 festejando su cum...